de Saint Germain, para las almitas que quieran liberarse de relaciones tóxicas. Así que les voy esperando a que se vayan uniendo, que vayan empezando de nuevo a poder escucharme, porque el video anterior no se escuchaba muy bien, así que lo he vuelto a comenzar. Les cuento que acabo de terminar con mis tareas de mis registros akashicos, yo también tengo tareas, aquí no se salva nadie en la Escuela de Alquimia del Ser, somos todos exactamente iguales. Y al terminar, me dice el jefe, este mensaje no es para vos, es para que lo compartas. Así que bueno, acá estoy cumpliendo el pedido del jefe, que luego sí voy a dejar un video explicando todo lo que ahora en el directo voy a compartir, ¿sí? Se había ido el directo porque no había buena cobertura de internet, pero acá he vuelto, así que mis almas amadas, les espero que se vayan uniendo. Como les decía, esta semana ha sido una semana muy particular, muy particular a nivel emocional, a nivel físico, a nivel descanso, a nivel situaciones que nos ponemos de experiencia en el día a día y especialmente de muchos mensajes de almitas que me compartían que ya no saben qué hacer para poder soltar relaciones tóxicas, que si bien están trabajando con ir cambiando hábitos de sus vidas, hábitos de su alimentación, hábitos del día a día, les está costando un poquito más el tema de las relaciones. Bueno, quienes abren sus registros akashicos y ya saben lo que son los registros akashicos, saben que es la historia de nuestra alma y que muchas veces escogemos experiencias para poder crecer, evolucionar y aprender. Quienes todavía no están en este camino y están comenzando, les voy a explicar brevemente que quiero que sepan que nada nos ocurre por casualidad, que aquí nadie nos toca la puerta y nos deja una experiencia que no queremos, todo lo contrario. Las experiencias las hemos elegido nosotros por mucho que les cueste entenderlo, creerlo o asimilarlo, las hemos elegido nosotros, por muy bonitas que sean, muy espectaculares y soñadas y maravillosas, como también aquellas que parece que son un desastre, que parece que alguien no te quiso, te dejó todo lo peor o te quedó lo peor de la experiencia para vos. Nada de eso es real, todos hemos elegido conforme nuestra propia evolución personal, en el camino en el que estábamos, en el punto del crecimiento en el que nos encontrábamos, nos íbamos encontrando con lo que teníamos que aprender para poder evolucionar. Este es un directo para todas mis almitas, no solo para las de la escuela, es algo que les quiero compartir porque recién acabo de terminar una tarea con el jefe, con Saint Germain, quienes están hoy por primera vez. Les cuento que Saint Germain es mi jefe, como le digo yo muy cariñosamente, yo solo soy la mensajera y que desde que abrí mis registros acá, chicos, el primer día él se presentó y ya me dijo todo lo que era el plan de mi alma, la tarea que yo tengo junto a él y cuando me toca dar mensajes no puedo elegir, no puedo decir estoy cansada, sino que acá estoy terminando lo que comencé con él hace un ratito. Así que les cuento, esta semana estuvimos recibiendo muchísimos mensajes de almitas que le escribían a Marti y les decían que se encontraban atrapadas, fue muy curioso porque a varias les pasó lo mismo, de no saber cómo salir de una relación tóxica, una relación que no les ayudaba a estar en paz, en calma, en quietud, que les intranquilizaba, incluso les llegaba la culpabilidad si la soltaban y ha sido un montón de emociones, además de otras emociones que tienen que ver con el tema físico, el descanso, esta bajada, esta corriente eléctrica que estamos recibiendo todos, que es como un chute de energía que nos está llevando hacia arriba, vamos volando ya y es cierto que cada una y cada uno tiene su momento perfecto del alma, que acá no hay un momento perfecto de uno que lo tengamos que tener todos exactamente igual, no hay una sola persona que tenga que hacer todo el trabajo de todos, felizmente todos venimos a hacer nuestra gran o pequeña o enorme aportación, con lo cual somos igual de importantes, ya saben que este es un camino personal, que nadie lo va a hacer por ustedes y que es importante el compromiso y de verdad querer hacerlo, eso ya es la mitad del camino, el resto se va haciendo y se va construyendo a medida que vamos caminando en el día a día, pero siempre integrando con amor, integrando con calma y a la vez soltando con una especie de sensación de paz, de quietud, ese es el desapego que hay que hacer con amor, no el de dejar de querer a los demás porque me incomodan o soltar las cosas de mala manera, sino soltarlas con amor, con calma, con paz, con quietud, con confianza. Y estábamos hablando con el jefe y él me decía, bueno, ahora tenés que dar un mensaje que es que quiero que las almitas hagan la meditación de nuestra amada Adri, que por aquí la he visto pasar, que ya siempre cuento que ella en sus registros akáshicos recibe muchas de las meditaciones de la Escuela de la Alquimia del Ser y esta es la meditación libre de tóxicos y adicciones. Esta meditación está en el canal de YouTube, no se preocupen, la voy a dejar compartida acá abajo en el link para que la puedan tener, pero tiene una particularidad que es que se trabaja durante 11 días. ¿Qué ocurre? Hay muchas almitas que ya la han hecho para poder soltar adicciones y tóxicos de alimentos que no son de los tan buenos para su cuerpo, sus templos sagrados, donde habita el alma, ¿no? Otras personas tan divinas y tan amorosas lo han hecho por otras personas que quieren, es decir, están ayudando a alguien que tienen cercano, que no puede hacerse responsable de esta meditación, entonces abren sus registros y con todo su amor están haciendo esta meditación en nombre de la otra almita. Y también hay almitas que también nos escriben mucho y nos preguntan qué puedo hacer, cómo me puedo ayudar para poder soltar ahora una relación que no me ayuda a construir, que no me ayuda a evolucionar, que no me hace feliz. Y claro, soltar algo que sentís que ya te sobra o que ya no ocupa el lugar que antes ocupaba, hay una cosa que mientras no la podamos trabajar bien, alguien que se llama ego va a incomodarte y te va a estar siempre rozando y molestando en la oreja diciéndote esto no está bien, por qué haces esto, por qué haces aquello, por qué no seguimos como estamos, que estamos bien. Y muchas veces el ego, como no le gustan los cambios, como está acostumbrado a ser protagonista y le viene mejor seguir repitiendo lo antiguo y no variar y hacer lo que tiene que hacer el alma, va a incomodar a tu alma para poderla realmente en un punto bastante incómodo y que ella no puede hacer lo que vino a hacer, que generalmente es totalmente diferente a lo que viene realizando en el día a día. Entonces, cuando vos querés soltar una relación que sabés que es tóxica por un montón de razones, o bien porque vos estás siendo tóxica hacia la otra persona o esa persona está siendo tóxica hacia vos, entonces, claro, en ese momento no hay amor, hay ego, no hay unión, hay separación. Entonces, ¿qué ocurre? Si vos la querés hacer, sí, voy a ir contestando las preguntas mientras lo voy compartiendo a esto, si la querés hacer tanto por vos como por la otra persona, porque vos ya estás en un estadio un poquito más evolucionado, sentís que estás preparada, preparado para soltar, para poder ayudar al otro y sostenerlo, la podés hacer en nombre también de la otra persona. Cuando lo hacemos por otra persona, ahora van a escuchar el decreto divino que Saint Germain me ha compartido para que se los deje, porque el jefe siempre hace actualizaciones, ya saben que esto va a tiempos vertiginosos, todo se va acelerando, va ocurriendo de una manera preciosa, maravillosa y lo que Saint Germain está haciendo, miren, se me va haciendo la billita, es dejándome todos los mensajes para que yo se los pueda ir compartiendo en los directos o en los encuentros. En este caso particular, él quería que esto sea para toda la humanidad, no solamente para las alumnas o los alumnos de la escuela de la alquimia del ser, que es la escuela de jefe, sino también para todas y todos los que van llegando a mí. Bien, les cuento, la meditación está en el canal de YouTube, es una meditación para también soltar alimentos, adicciones, bebidas, cosas un poquito más complejas que no te hacen bien a tu cuerpo físico, como así también relaciones que te están marcando un punto de bastante estancamiento en tu vida a nivel energético, a nivel amor, a nivel paz, a nivel calma, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la meditación por 11 días. Después, antes de empezar y al terminar, van a dibujar este código maravilloso, que después igual se lo pueden pedir a Marti, que es el código que recibió nuestra amada Adri, ¿sí? Este código es muy fácil, lo dibujan, así como lo están viendo aquí, y lo van a dibujar en sus cuadernos durante 11 días al iniciar y al terminar la meditación. Cuando ya concluyen la meditación, van a escribir textualmente este decreto que me acaba de dejar el jefe, porque yo estaba haciendo otra cosa que no tenía nada que ver con esto, me hizo agarrar un cuaderno rápido, porque él cuando empieza, empieza y no puede parar, y yo no me puedo acordar de todo, entonces tengo que anotar sus instrucciones, y me dijo lo siguiente, para la meditación ser libre de tóxicos, ¿sí? Y adicciones, hay que escribir el siguiente decreto. Desde mi magna poderosa presencia yo soy, elijo ser libre hoy, y suelto desde el amor que yo soy, esta relación que ya ha cumplido con el aprendizaje que mi alma necesitaba para continuar evolucionando. Gracias, 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 y aquí tienes que escribir el nombre completo de la otra almita con la cual estás haciendo esta tarea, este trabajo de separarte desde el amor. Elijo soltarme y liberarme hoy, y al hacerlo en mí, lo hago en ti, desde la unidad donde todos somos uno. Me encanta este decreto, el jefe es divino, cómo está en todo, cómo hace que lo difícil parezca fácil, y cómo lo que parece no amoroso se convierte en amor. Así que no se preocupen que luego les voy a compartir el decreto escrito en las instrucciones para que lo puedan hacer. ¿Por qué estoy acá dejándoles este mensaje así de imprevisto, que Saint Germain no me dejó hacer otra cosa, si hasta les contara lo que estaba haciendo se van a reír? Así que imagínense, tuve que agarrar rápido el cuaderno, venir al directo, estar aquí a las 9 y 6 de la noche acá en España, en Estepona, que hacen como 40 grados de calor, esto es terrible. Bueno, estoy acá, porque mi misión es con ustedes, mi misión es con las almas. Madre mía, si ustedes supieran por qué los ama tanto él, y por supuesto su rayo gemelo que es Lady Portia, porque ya no puedo hablar de uno solo, tengo que hablar de los dos, porque no es justo, porque siempre están juntos, son una sola energía, un solo amor. Si ustedes supieran el deseo tan grande que él tiene, tan fuerte, de quitarles de la espalda, esas cosas que parece que son una carga, que los aprietan, que hace que se sientan a veces ahogadas o ahogados, que se sientan desanimadas, desanimados, que hayan perdido hasta la fe en ustedes. Madre mía, cuántas veces me dicen que no se preocupen, que todo va a estar bien, que se los diga, que se los repita, que confíen, que crean en ustedes, que me quedo corta cada vez que lo digo. Bueno, quiero decirles que estoy acá, porque para él ustedes son importantes. Yo solo soy la mensajera, y hoy me pidió que les recuerde lo importante es que son para él, para él y para Lady Portia, por supuesto, porque cuando hablo de uno, hablo del otro, hablo de los dos en una sola energía, y que necesita que ustedes entiendan que todas las áreas de sus vidas son importantes. Y aquí me pongo seria porque esto me lo está diciendo ahora. Está pidiendo que se concentren en estar atentas y atentos al 100% en lo que escuchan, lo que miran, lo que huelen, lo que sienten, lo que comen, lo que piensan, lo que dicen, los lugares a donde van, la manera en la que trabajan y hacen sus tareas, la manera en la que cuidan su ropa, los tejidos que eligen para albergar estos templos sagrados, estas pieles, estos envases, estos tubitos que tenemos. ¿Con qué respeto y con qué amor tenemos que volver a ser nosotros mismos? Pero claro, tomar la iniciativa de este camino comprende que vas a tener que hacer muchos cambios, vas a tener que tomar muchas decisiones, y vas a tener que ser muy fuerte y amorosamente humilde con vos y con los demás para poder hacer ese trabajo de soltar, pero con amor. No desde el enojo, desde la traición, desde el enfrentamiento, desde un enfado, desde un grito, todo lo contrario. Así como nos vamos uniendo a las personas por amor porque comenzamos una relación y tenemos esperanza en que va a funcionar, que va a ser una relación maravillosa, que va a durar mucho tiempo, que vas a poder construir. En el momento en el que tengas que soltar, Él quiere que vuelvas a esa misma sintonía, que te vuelvas a sintonizar con esa energía que sos, con esa frecuencia de amor que inició el camino, para que cuando lo termines, lo termines con la misma frecuencia de amor y que sea en paz para vos y para la otra persona. Porque claro, el ego a veces no entiende por qué tomamos decisiones, por qué hacemos lo que hacemos o por qué decimos tal o cual cosa, porque cuando todo marcha supuestamente bien para el ego, a Él no le viene bien hacer cambios y tomar otras decisiones. Él va a querer hacerlo lo que pueda y más por seguir siendo el protagonista en tu historia, en tu vida, en tu experiencia, en llamarte la atención. Y si soltamos las cosas con amor y también soltamos desde el amor y la libertad nuestra individual hacia el otro ser humano, a la otra persona, la otra almita, vamos a establecer una relación muy dulce que no va a dejar huellas de las no bonitas ni en tu alma ni en la otra alma y realmente la presencia yo soy tuya y de la otra persona se va a manifestar. No importa en qué parte del camino está uno y está el otro, si vos recorriste un poco más y parece que estás como más evolucionada o evolucionado, no, no, no te compares porque tal vez lo que vos pensás que vos estás haciendo y que te hace sentirte o creerte que estás superior a la otra persona en realidad tu cambio genera que esa persona también conecte con su maestría o su maestría personal individual y saque su mejor versión con lo cual no hay que compararse. Siempre digo, ¿no? Que acá somos todos iguales estamos en el mismo nivel unos para allá unos para acá pero vamos juntos no importa el camino que tomemos pero vamos a llegar juntos al mismo lugar. Da igual si tu camino es más largo o más corto lo importante es que lo hagas que lo recorras que te entregues y que te diviertas porque eso es importante son experiencias y no date cuenta que no hay un día que se repita el anterior si quisiéramos repetir mañana este día de hoy sería imposible. El verdadero amor como humanidad he de decirles que no lo conocemos hasta que tocamos el fondo más oscuro nuestro hasta que nos damos cuenta que las personas a las que todo el tiempo les decimos que las amamos en realidad no sabemos lo que es el amor porque el amor va mucho más allá de las palabras de una emoción que te hace que te sientas arriba y a veces abajo o de un desequilibrio emocional que a veces te provoca mariposas en el estómago y otras veces parece que te des un nudo en la garganta. El verdadero amor es un amor absoluto es una frecuencia un estado de vibración es un estado de conexión es como juntar dos cables y que hagan chispas chispas y que iluminen y que sean un fuego enorme eterno que pueda iluminar por siempre. El verdadero amor nace de la libertad de la libertad individual del entendernos a nosotros como individuos que somos libres de elegir sin culpabilidad y que a la vez le permitimos esa misma libertad al otro y a la otra persona a la otra almita para que también pueda elegir lo que le hace feliz y lo que le contribuye como alimento a su alma. Entonces para continuar este camino y realmente conectar con los cambios que vamos a enfrentarnos en nada porque ya están ocurriendo porque ya existen y entender lo que ocurre esta frecuencia de energía que somos que está bajando todo el tiempo que a la vez nos alimenta nos retroalimenta porque cuando uno hace un cambio en uno también eso interfiere y llega aunque estemos muy lejos a los demás eso es lo bonito que nada de lo que hacemos es al azar y en vano todo lo contrario por menos que te parezca lo que estés haciendo y que parezca que no has hecho nada a veces hemos avanzado un montón una eternidad a mí me gustaría que hoy se miren a ustedes con ojos de amor con el amor que le ponen a las cosas que les gustan a las personas que son sus seres queridos a los que han elegido y los que han llegado y esa obligación que a veces el ser humano se pone tanto para el trabajo para cumplir con las situaciones con las personas con las obligaciones hagan un alto en el camino suelten y analicen su vida analicen qué cosas les dan paz qué cosas les tranquilizan qué personas del entorno les favorecen qué están dispuestos a hacer para realmente vivir ese amor a plena voluntad en un nivel muy alto de plenitud y donde esa unidad que todos somos cuando realmente volvemos a nuestro hogar y nos hemos dividido en muchas y muchos de nosotros para poder disfrutar para poder crecer evolucionar aprender a través de nuestras diferentes vidas y después recordar claro en nuestros rejitos akashicos cada una de esas experiencias ¿no? quiero que que vuelvan que se tomen el tiempo que no importa cuánto sea ni cuántos días ni cuántas horas de bajar esos códigos de luz que ustedes también tienen en ustedes porque esa relación empieza primero adentro de nosotros escuchándonos escuchando a nuestra alma escuchando a nuestro yo soy recordando que todo es una experiencia que tiene que ser vivida al final con una sonrisa porque igual elegimos volver aunque sea desastrosa aparentemente nuestra vida nuestras experiencias las cosas no tan bonitas que nos ocurren y que todo el tiempo parece que intentas avanzar y que tropezás y que te caes y que se complica no, 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 no sacar esas palabras de sus bocas dejar de decir que las demás te hacen cosas dejar de pensar que vas en la dirección correcta y que parece que has hecho todo y te has entregado a esta misión a tu camino y que sentís que no has evolucionado o que has retrocedido porque te pasan cosas que antes no te pasaban mira cuando te pasan esas cosas es porque estabas tapando con algo supuestamente bueno algo que estaba a presión metido en tu experiencia diaria y que no querías verlo que no querías asumirlo que no querías reconocerlo entonces ¿qué ocurre? que va a haber un momento en el que cuando sanas tu alma miren bien lo que digo sanas tu alma y empiezas a sanar tu aspecto físico salen cosas no bonitas de tu personalidad de tu carácter de tu envase cosas que estaban ahí adentro tuyo en tus órganos en tus emociones en tus diferentes cuerpos y se empiezan a manifestar en el exterior y entonces claro ¿qué tenés que hacer? vaciar limpiar organizar y volver a incorporar lo correcto en tu día a día entonces ¿qué ocurre? que cuando empiezan muchas almas este camino muchas me escriben y me dicen no pero al final era mejor no saber nada ahora hice esto por este o por aquel y me va peor no, 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 no atención no digan eso no usen palabras no bonitas usen las palabras más lindas que conozcan y si no las conocen aprendanlas aprendan que somos amor que somos luz que somos frecuencias que somos energías que somos vibración que no tenemos que irnos a un lugar ese lugar va a llegar adentro nuestro cuando nosotros conectemos con nuestro interior que no hay que irse para sino que hay que abrirse a hacia adentro porque el camino es adentro nuestro el camino se construye hacia adentro nuestro cuando nos trabajamos a nosotros porque lo que queremos ver afuera es una manifestación de nuestro mundo interior y si adentro estás desordenado desorganizado desestabilizado tu mundo exterior va a estar exactamente igual por más meditaciones que hagas por más decretos que repitas escribas más códigos que dibujes o más buenas intenciones tengas o hagas tus registros sacállicos o hagas los talleres de canalización las tareas que hay en la escuela lo que quieras si no cambias tu manera de tratarte va a ser difícil que puedas cambiar la manera en la que tratas a los demás si no cambias la manera en que te amas va a ser difícil que puedas amar a los demás y que también puedas recibir ese amor que hay y que existe hacia todos nosotros porque todos compartimos un mismo código y es el código del amor el amor no es algo que vas a ir a comprar que te lo van a vender envasado y que lo vas a tener que intercambiar con una energía como por ejemplo material que puede ser la del dinero el amor es algo que vas a sentir pero primero lo tenés que despertar en vos despertarlo como lo despertás reconociendo que existe en vos que no tenés que ir a buscarlo que no tenés que esperar un amor que te ame para sentirte amada o amado nos amamos en la medida que nos cuidamos nos amamos en la medida que nos respetamos nos amamos en la medida que miramos cosas que nos crean imágenes bonitas y positivas adentro nuestro que nos llevan a un estado de paz nos amamos cuando hablamos a una persona desde el amor desde el enfado a pesar de que parezca que tenés que enojarte o que eso es lo que está esperando el otro de vos porque no se puede aprender lo que no se practica no se puede ser maestro de lo que no somos alumnos y todos tenemos aquí un aprendizaje todos aquí tenemos una tarea todos aquí tenemos un compromiso pero no es hacia nosotros es hacia el todo porque el todo está esperando que te experimentes que aprendas lo que ya sabes y ya conoces y desde esa experiencia saques tu sabiduría tu conocimiento hacia afuera pero siempre vibrando en luz vibrando en amor sacando tu mayor potencial porque por las malas no vas a conseguir lo que querés enojándote no lo vas a conseguir lo único que vas a conseguir es que tu ego se alimente de todo eso que tu ego esté feliz porque está siendo protagonista le sube la hormona de la felicidad cada vez que te enfadas entonces el cerebro reconoce alegría porque he logrado que el otro se enoje el otro esté incómodo el otro lo pase mal yo estoy mal que el otro también esté mal y si en verdad buscarás que el otro esté bien porque vos estás bien porque vos estás empezando este camino estás entendiendo cómo funciona todo que lo que te contaron lo que te enseñaron lo que estudiaste lo que trabajaste lo que practicaste no tenía nada que ver con lo que realmente sos porque llegar a este descubrimiento esto significó que tengas que tener otras experiencias que las tenés que también agradecer porque todo en cierta medida de alguna manera nos intoxica si le damos ese lugar incluso la no libertad es una forma de no permitirte estar libre de toxicidad porque vos no te permitís ser feliz estar en tu eje estar libre tomar buenas decisiones tomar decisiones desde el amor hacia el otro y hacia vos desde el respeto hacia vos y hacia el otro miren el amor el amor para mí es como un comodín yo le pondría el título de comodín vale para todo vale para amar al otro para que te ames a vos vale para disfrutar un plato de comida que te encanta vale para sanarte vale para respetar a los demás vale para obtener las cosas materiales que quieras vale para obtener las respuestas que quieras los eventos las experiencias lo que sea que le vaya a hacer a tu alma crecer expandirse evolucionar cuando nosotros mantenemos una relación real con nosotros con nuestro yo soy y conectamos en esa línea de frecuencia sin interferencias sin intermediarios sin desconexiones sin cosas que nos ponemos para no mirar o tapones que utilizamos para no escuchar de verdad que cambian las experiencias y aunque parezca que estás haciendo mucho pero en la parte material en el afuera no lo ves parece que no estás mirando ahí ¿no? y decís uy no veo cambios parece que todo se ha vuelto a torcer que hay tropezones en el camino que no están las cosas bien claro que están bien porque estás moviendo energía primero estás moviendo tu propia energía tu energía de amor que sos para poder conectar con esa energía que sos tenés que liberarte de muchas cargas cargas que a veces hay quienes se marchan y no lo han trabajado por eso se encuentran entre dos planos quieren volver para terminar lo que no pudieron terminar y dicen uy no quiero una oportunidad más para volver a hacer las cosas desde otro lugar porque yo sabía pero me olvidé cómo lo tenía que hacer aprovechen que están viviendo aprovechen que se han levantado un día más aprovechen que están respirando aprovechen que tienen la oportunidad de llegar a este directo de poder compartírselo a alguien a quien le puedan ayudar aprovechen hacer una unidad de verdad pero con un amor con libertad con ganas de compartir porque cuando el otro está bien te va a ir bien a vos cuando vos estás bien vas a ayudar de verdad a los demás no dándoles cosas o facilitándoles el camino o haciendo la tarea de ellos solamente manteniendo ten eje en esa postura de sostener como un farol un puente que conecta dos lugares dos personas dos caminos dos lados míralo como quieras si querés vivir el cielo en la tierra el paraíso en tu experiencia humana tenés que ser ese paraíso tenés que ser esa luz y tenés que dejar que llegue a vos todo lo que tenga que llegar lo bonito y lo no tan bonito porque lo bonito es fácil porque te ayuda a crecer porque te ayuda a poder hacer niveles más altos cada vez te da como más confianza te ayuda a autosuperarte te ayuda a evolucionar y a crecer y lo no bonito te ayuda a sacar tu mejor versión porque tocando fondo tocando fondo atención con eso no entendiendo a veces las cosas es como mejor las entendemos porque nos tomamos el trabajo real de hacer un alto en el camino y prestar atención a la vida que estamos viviendo hay que tener amor primero por uno para poder compartirlo para poder entregarlo hoy quería darles este mensaje del maestro Saint Germain tan sencillo tan simple tan amoroso porque evidentemente hay muchas almitas que están pasando una situación de no comprensión con sus relaciones y acá te estoy hablando de todas las relaciones desde las de amistad de pareja de trabajo familiares la que quieras hay que liberarse hay que ser libres hay que volver a ser lo que somos pero aquí en la materia experimentándolo desde un lugar desde una unidad de amor esta meditación ser libre de tóxicos y adicciones ya saben que no solamente es para las cosas que se ponen en la boca las que escuchan las que repiten día a día las que hacen no tan bonitas sino también para poder separarse desde el amor y desapegarse de esas relaciones que no les contribuyen en nada la mejor relación que pueden tener es con ustedes mismos una relación sana con uno hace que las demás relaciones también sean sanas yo lo viví en experiencia y es así a veces no entendía mis relaciones cuando era joven cuando tuve muchos años antes de este despertar pensaba que las relaciones ocurrían sin más y no era responsable de mi parte y si hay algo que aprendí en este camino es que cuando uno cambia cambia todo alrededor ya no tenés que ir a imponer no tenés que gritar no tenés que convencer no tenés que obligar eso cansa mucho y quita mucha energía es mucho más sencillo mis amores simplemente soltar con amor tratar al otro como queremos ser tratados y de verdad buscar en todas las cosas la parte bonita porque realmente las experiencias no vienen a entorpecer el camino y a molestarte vienen a ayudarte a contribuir a hacer algo que te van a unir entre ese puente que estás experimentando y la otra persona así que aprovechemos a cumplir con este aprendizaje aprovechemos estas energías que somos todos las nuevas energías que también están llegando que nos están entregando aprovechemos a contribuir desde esa unidad pero una unidad que sea más real que la puedan experimentar que la puedan vivir que la puedan ir manifestando en cada uno de sus momentos diarios y cuando hagan algo que por ahí no esté acorde al alma y esté participando el ego como siempre llamando la atención quitándolos de foco desenfocándolos o quitándolos del eje no se enojen sean amorosos también con ustedes de a poquito dense tiempo para conocerse conocer su mejor versión y ser esa mejor versión que son déjenla que salga que se manifieste aquí es fácil el camino de tan sencillo que es como dice Saint Germain se nos pierden muchas almitas en la ilusión del pensamiento así dice el jefe dejen de pensar y digan yo siento yo siento yo siento les voy a regalar un regalo más hoy me deja dejarlo hoy me deja compartirlo y de verdad cuando no sepan qué decisión tomar no sepan qué camino es el mejor no sepan qué hacer con sus vidas no sepan dónde estar cierren los ojos activen su timo acuérdense es este huesito que está acá tres veces lo activan y dicen yo soy amor yo soy amor yo soy amor este ejercicio sirve para primero frecuenciarnos y una vez que ya lo hicieron un par de veces y hasta que sienten la molestia de cómo el timo se abrió se está expandiendo y está empezando a actuar esa energía que nos está llegando van a colocar la mano izquierda por debajo de la mano derecha y ahí van a decir yo siento yo siento yo siento con los ojitos cerrados y ustedes no saben lo potente que es este ejercicio tan sencillo como eso y hacen la pregunta que quieran hacer y van a sentir de verdad cómo llega la respuesta es un ejercicio precioso súper sencillo me encanta porque Saint Germain me da ejercicios súper rápidos súper aceleradores y bueno ahora puedo compartirles este para que se puedan poner en una buena situación de decisión cuando no sepan en sus relaciones cómo encaminarlas cómo sacar su mejor versión cómo llevar la situación hacia el amor vuelvan al foco vuelvan al eje y utilicen este secretito chiquitito que les acabo de dejar yo siento yo siento yo siento y ya de solo decirlo miren yo siento amor no sé si se me ve en la cara pero yo me siento que me estoy por prender fuego y quiero que miren que salga todo el amor que salga por aquí por este directo que les llegue a sus corazones que sientan cuando escuchen este directo el amor que somos esa unidad así que ya saben este es el código que van a usar y van a dibujar al comenzar y al terminar la meditación durante 11 días de la meditación ser libre de tóxicos y adicciones tanto sea para las relaciones como para lo que quieran soltar no se olviden y además van a escribir el decreto que Saint Germain me dejó que yo acá abajo se los voy a compartir así que mis almas queridas este era un directo muy cortito con todo mi amor para ustedes para compartirles en este día este mensaje del jefe como siempre digo yo solo soy la mensajera soy nada más la que entrega el mensaje ustedes cada una y cada uno tienen que hacer su parte de la tarea recuerden que es fácil recuerden que es sencillo que están donde tienen que estar que han llegado hasta donde llegaron porque ustedes se lo trabajaron ustedes se lo ganaron nunca se sientan ni más ni menos que nadie no acepten menos en la vida que lo que se merecen vivir y disfrutar sean amor sean su mayor expresión sean buenos con ustedes para que después puedan ser buenos con los demás para que puedan compartir el amor en la unidad del todo que estamos experimentando aquí en la materia hagan su parte de la tarea para que cada uno de los que vengan puedan hacer su partecita de la tarea miren si Adri no hubiera recibido esta meditación yo no podría estar entregándoles a ustedes este decreto precioso que hoy me dejó para ustedes y que ya no quería que yo solamente lo grabe que además me lo hizo grabar y dejarlo por escrito sino que quería que haga un directo y entiendo que este directo va a llegar a las almas que tiene que llegar porque hay muchas almas en esta situación de no poder soltar esas relaciones por obligación por mandatos de otras vidas por mandatos de estas vidas por decisiones que tomaron cuando ustedes no estaban conectados aún con su alma y sienten que tienen que soltar ya es el tiempo de ser libres es el tiempo de cumplir lo que vinimos a aprender y es el tiempo de marcharnos siendo felices y recordando que vinimos a ser felices que en la unión está esa unidad que todos somos que el camino es sumamente fácil que nuestros guías están a nuestro lado no importa si a ti te acompaña el Maestro Jesús Madre María Saint Germain Lady Portia un Elohim un Arcángel un Ángel quien sea pero no estás sola no estás solo dejen de sentirse solas y solos porque no lo están mis almas amadas estamos siendo sostenidos y hoy estoy acá para dejarte ese mensaje para que recuerdes que vos también podés sentir los mensajes de amor de tus guías aquí conmigo en esta humilde mensajera a través de mis palabras a través de mi vibración te comparto mi yo siento yo siento y yo siento y yo siento que somos uno y siento que los amo y que estoy enamorada de ustedes porque yo entiendo el amor desde otro lugar no me imagino ya mi vida sin mis almitas no me imagino mi vida sin los mensajes del jefe o de la jefa no me imagino soltándolo todo para por lo menos estar acá y cambiarle la vida a una almita cada uno de estos días porque de verdad hace falta que estemos unidos hace falta que podamos sostenernos en luz y en amor y hace falta que ustedes también tomen su parte de la tarea que sean responsables de su trabajito que ahí se pongan a trabajar y que no se sigan distrayendo no sigan confiando que el otro va a ser el camino y la parte de ustedes miren yo existo y estoy porque otros también hicieron su tarea y si mi contribución les puede ser útil para que ustedes también puedan conectar con ese amor que son y dejar que la presencia yo soy actúe en sus vidas en esa común unión que somos todos uno por favor denlo todo no tengan miedo no tengan resistencia por favor yo me siento libre cada vez que dejo un mensaje me siento sumamente libre yo no conocía la libertad hasta que descubrí los registros akashicos yo pensaba que ser libre era hacer algo excepcional como tomar decisiones a veces desde el ego no tan bonitas o marcar el territorio un lugar un espacio como acá estoy yo y ahí estás vos o poner una barrera y la libertad es el amor y la libertad es actuar con amor es intentar de verdad ayudar al otro pero sin tener un deseo especial aunque sean tus seres queridos o tus no seres queridos o los conozcas o no los conozcas con ninguna emoción que quiera traspasar su libre albedrío yo me siento tan tan libre desde que yo soy yo y hago lo que antes a mi mente le costaba que era aceptar ser una intermediaria una mensajera porque toda mi vida había trabajado en otra cosa porque toda mi vida me había dedicado a otras cosas porque vivía totalmente para el ego porque yo puedo hablar un montón de todo lo que les quiero hablar porque yo lo viví en primera persona yo no lo he leído en un libro yo no lo he visto en una película yo he vivido todo esto que les estoy diciendo yo he vivido esa transformación y yo sé que se puede que cuanto más nos compenetramos con nosotros con nuestra tarea nos ponemos en primer lugar segundo lugar tercer lugar cuarto lugar quinto lugar las horas del día se multiplican descansas mucho menos comes mucho menos tu nivel de energía es súper elevado de hecho hasta te cuesta a veces entrar al revés de lo que me pasaba antes en todo lo de aquí y entonces haciendo tarea ayudas a otros que puedan hacer la suya así estamos este es el mensaje de este día este mensaje es de que sí podemos este mensaje es de que sí que no pierdas la fe de en quién en vos en vos misma en vos mismo en que no hay otro que te va a resolver la vida no hay otro que te va a dar las instrucciones de tu alma no hay otro que tenga que venir a explicarte lo que viniste a hacer cada uno y cada uno puede encontrar ese mensaje adentro suyo escuchar a sus guías ver las señales esto seguramente forma parte del plan de tu alma para que puedas recordar por qué estás acá por qué a veces te has distraído por qué has hecho hacia adelante 100 pasos y has retrocedido 500 porque tal vez necesitas tomar esa fuerza nuevamente empoderarte enraizarte y salir hacia adelante con todo porque cada uno y cada uno tenemos tareas pendientes no se acaba hasta que no nos marchamos todos aquí sin excepciones aquí no vayan a creer que unos más y unos menos tienen más suerte o más favoritismo para nada todas y todos venimos a trabajar todas y todos somos iguales así que esta relación de amor entre ustedes y yo entre mis guías y yo entre los jefes y yo entre ustedes y sus guías entre ustedes y sus jefes que los eleve en plenitud que reconozcan el amor a partir de este momento en todo lo que hagan en lo que coman en lo que tomen miren yo voy a tomar un poquito de agua y aquí está llena de amor porque he dado tanto amor que ahora voy a agarrar más amor para poder despedirme palabras con más amor para ustedes y que esa vibración y esa frecuencia les alimente para que esta noche cuando se vayan a dormir sientan ese abrazo que ahora les quiero dejar y les quiero compartir con todo mi amor y que cuando esta noche estén durmiendo o el día que estén escuchando este directo al día siguiente se levanten y sientan que se iluminaron que hubo una lucecita que los acompañó que les fue a llevar amor y que les fue a recordar quienes eran la tarea es sumamente fácil solamente hay que soltar solamente hay que rendirse solamente hay que disfrutar hay que relajarse hay que cumplir con este aprendizaje porque realmente vale la pena porque lo hemos pactado así nos hemos organizado bien las tareas para hacerlo y cada uno y cada uno puede por eso se pusieron lo que se pusieron por eso les digo quédense tranquilas que nada les está ocurriendo por casualidad ni porque se equivocaron para nada cumplan con lo que vinieron a hacer dejen que esto suceda y de verdad dejen que su magna presencia yo soy se materialice y se manifieste en sus vidas conecten con ese poder que habita dentro de ustedes que ya no está en una cosa no está en un lugar no está en una persona está en ustedes mismos para que puedan sentir esa unidad esa unidad que hace que yo hoy estoy hablando con ustedes que no les veo pero lo siento que les estoy mandando mi amor mi fuerza mis ánimos toda mi energía para que sientan que puedan para que cuando colguemos este directo ustedes digan uy me he quedado subida subido con energía hasta arriba tengo que salir a correr para poder sacarme toda esta energía que Natalia nos entregó ojalá ojalá que cuando tengas un momento de esos no tan bonitos recuerdes que vos podés que ningún día se repite con el otro que esa experiencia te la pediste para aprender mirala con ojos de amor no con ojos de separación intenta cumplir rápido con tu aprendizaje para que puedas disfrutar de este camino porque no todo tiene que ser una carga una pereza un dolor una injusticia un malestar tanto físico mental ¿sí? hasta de bloqueos no mis amores es mucho más fácil y es tremendamente sencillo así que bueno mis almas queridas este directo se los he dejado con todo mi amor con todo mi respeto a mis jefes a Saint Germain y a Lady Portia a estos dos increíbles rayos gemelos que son los avatares nuestros grandes maestros de Taira de Acuario ¿qué puedo decir? que disfruten de la vida que disfruten de cada momento que estamos para poder continuar estamos para poder hacer lo que vinimos a hacer y que además podemos es un mensaje para que no se olviden que ustedes pueden para que no se olviden que juntos juntos somos uno y que si falta uno no existimos todos y la totalidad no se puede manifestar así que vamos a volver a nuestro eje vamos a hacer nuestra mejor versión vamos a empoderarnos con nuestra magna presencia yo soy y vamos a trabajar en cada una de esas cositas y esos aspectos esas sombritas esas no lucecitas que adentro nuestro nos están dejando esos pequeños agujeritos que nos incomodan y que hacen que cuando se acuesten esta noche no se sientan del todo realizadas o realizados quiero que el nivel de amor suba y que esta noche cuando se acuesten hayan sentido ese cambio de evolución entre el momento en que se levantaron experimentaron durante todo el día y se acostaron a la noche espero y deseo con todo mi amor que suba la frecuencia de su amor porque esa frecuencia es la que necesitamos para trabajar juntos es la frecuencia que se necesita para que podamos manifestar el cambio que ya existe y que ya es acuérdense que estamos dando sostenimiento también a nuestros hermanos de Venezuela estamos haciendo la meditación también de la paz por ellos así que si se quieren unir en el canal de YouTube de Natalidad de Sanco tienen todas las meditaciones con las instrucciones si tienen dudas nos escriben por favor para lo que necesiten acuérdense este es el código importantísimo que lo tienen que dibujar al comenzar y al terminar durante 11 días para esta meditación ser libre de tóxicos y adicciones y utilicen el decreto del jefe que me hizo hacer este directo con todo su amor para ustedes así que ya saben aquí presente dándolo todo con mis dos jefes como digo para que ustedes también sientan este amor y este cálido reencuentro entre sus almas y mi alma los amo los bendigo que sean felices hoy y siempre les dejo el directo aquí adiós mis almas amadas y queridas hasta luego voy a seguir con mis tareas yo también que tengo más tareas pronto seguro otro directo que ya saben cómo son los jefes me tienen ahí ahí disponible siempre las amo los amo y acuérdense yo siento yo siento yo siento acuérdense y cuando lo hagan ríanse yo me termino riendo siempre disfruten también de eso si aquí está el código lo voy a dejar luego lo van a tener en el directo no se preocupen no tengan prisa también le pueden escribir a Martina a Silvana a Adri a Reina que son las tutoras o a Claudio nuestros tutores de la escuela la alquimia del ser que ellos también les pueden facilitar todo lo importante es que lo hagamos que entre todos estamos construyendo esta humanidad para disfrutarla juntos los amo adiós bendiciones almas queridas las amo y los amo gracias 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 gracias